amigos y amigas cómo están cómo les ha ido pues yo aquí nuevamente con un vídeo más recuerden que les dije que les iba a ir poniendo cada uno de los famosos para que usted empiece a identificarse con ellos para que usted escuche lo que ellos dicen antes de entrar a casa de los famosos y a ver con qué nos sale verdad en este vídeo les traigo a mayeli alonso sí señor y escuche lo que ella dice dice mayes de cumpleaños me puedes dar felicitaciones claro que muchas felicidades y que tengas un día súper especial y se va a estar la hora voz chicas que creen bebés me acabo de enterar que la señorita laura va a estar en la casa de los famosos y créanme que me da como no sé se me hace me da cura pues que después de verla pues por tantos años en la tele voy a vivir con ella por un tiempo entonces se me hace algo como que súper no sé bebé se me hace algo como bien cura algo súper cura que o sea que esté pasando esto si me tienen que que vaya a ir allá este también les quiero compartir lo que lo que está pasando verdad miren yo cuando empezó la promoción la promo y todo eso de de la casa de los famosos obviamente yo no estaba preparada o sea no está preparada para todo lo que venía haciendo pues la si me escuchan hagan de cuenta chicas que yo cuando paso eso de de las promos y todo lo que estábamos haciendo yo no estaba preparada ni física ni mentalmente para todo eso de del del cómo se dice de la promo no porque acuérdense que había pasado por algunas cosas médicas y estaba en un proceso de su de bajar de peso y todo lo que estaba pasando entonces me sentía incómoda porque no sentía que estaba pues en el peso que yo quería estar para haberme tomado esos vídeos o esas fotografías gracias a dios ahorita me siento mucho mejor la verdad me siento muy muy bien mucho ha sido el cambio que he tenido en lo que viene siendo mi peso etcétera etcétera entonces chicas me voy a tratar como de tomar unas vacaciones ahí pero bueno pues y otra cosa todo cool no quiero que amigos que o sea puedes hablar con gente y todo eso pero pues amigos no como pues sí y déjate saber quiero que vean la cara que tiene uuuu faa está advertida por el novio marido no sé que sea de él pero ya le dijo que no quiere que tenga quién conoces de que vaya a entrar a nadie más que a miurka chicas dicen how cute qué digas eso ay 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 está celoso con esa frase está celoso el esposo está celoso el compañero de vida dicen que tú tampoco amigas pues no tengo amigas pues no tengo amigas ah bueno una amigas que tengo es mi amada ay así es que ustedes van a ver cómo se porta porque ya le está enterando la cantada a ver no quiere que tenga amigos en casa de los famosos cómo le va a hacer para evitarlo no sé que tienes cara de celoso exactamente y que es celoso no 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 es celoso no no es celoso pero le está advirtiendo y no pero como celoso no como yo no te voy a reclamar de cosas chiquitas como como cosas chiquitas pues no no y le está diciendo que no quiere que tenga amigos pero no mi gente no no soy celoso dice no llevarás tus productos claro que sí los voy a llevar así es que bueno pues eso es la entrevista que tuvo ella de de que va a entrar a casa de los famosos y que la a la única que conoce es a niurka y bueno y al principio dijo de que va a estar ahí este laura bozo quizás ella en persona no la conoce pero sí que la ha visto en la tele entonces yo no entiendo cómo le va a hacer este mayeli si el esposo o el marido o el compañero de vida o novio no sé qué será de ella porque yo a ella casi le voy a ser franca yo no la sigo pues no la sigo no la conozco muy bien pero no sé si si está casada o no está casada pero el compañero de vida le está prohibiendo y ante el público porque era en un en vivo que ella tenía donde le dijo que no tuve ni Amigos, oígame, no sé, oígame, mano, ¿qué es eso? Yo no entiendo cómo es que la mujer va a entrar a casa de los famosos y no va a hablar con ningún hombre porque no va a tener que tener que hacer amistad con un hombre porque ya va sentenciada por el hombre que tiene en su casa, o sea, ¿de qué se trata esto? O sea, ¿en qué estamos? Esto sí se va a poner bueno porque ¿cómo es que si yo dejo ir a mi pareja a un reality? ¿Cómo le voy a estar prohibiendo que se hable con los hombres o que hable con la mujer si fuera disiversa, no? Así en el caso de ellos, entonces, ¿qué contenido va a dar? ¿Se va a alejar de los hombres? ¿Le va a hacer caso a él? Usted comente, porque para eso estamos haciendo este video, usted comente, ¿qué cree que la actitud que va a tener Mayeli? Si le va a hacer caso a su esposo, a su compañero, qué sé yo, y se va a alejar definitivamente de los hombres, no va a tener contacto con ellos, no va a poder platicar porque, ah, ustedes lo escucharon, no me lo inventé yo, el mismo le dijo que no quiere que vaya a ser amigos en casa de los famosos, le dijo, entonces, no quiere él que haga amigo, entonces, ¿cómo va a ser? Solo le va a decir, hola, buenos días, y cada quien, no, mano, ubiquémonos, vamos a ver qué nos trae, pues, como yo les dije, y lo prometido es deuda, que yo les voy a estar trayendo las entrevistas de cada uno de los personajes para que usted se vaya poniendo al día y al corriente. Ahora, si usted es fan de ella, sígala siguiendo, y este, y vamos a ver cómo ella se, se porta, ¿no? Se, yo no sé cómo le va a hacer, porque mire, cuando a uno le dicen, no te quiero que hagas esto, ya, eso como que ya lo trae a uno, ey, ¿qué hago? Me han prohibido esto, y, y, óigame, vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué pasa si en realidad no se hace amigo de ellos o en realidad le vale lo que el marido le diga? Y empieza, es que mire, así es la vida, hay que hacer amistades con todo, entonces, eso quiere decir que dónde está la confianza. Por lo tanto, usted comente y hágame saber qué opina. Recuerde, aquí no se gana, pero se goza. Al que no se ha suscrito, que se suscriba. Y mire, cuando yo le haga así, quiero decirles que le estoy pidiendo like. Dele like, comparta, los quiero, y día gratis. No se pierdan esta tarde el en vivo que vamos a tener, domingo de goce, domingo de felicidad, domingo en que usted y yo vamos a estar platicando de todos los famosos confirmados y de los que están por entrar en casa de los famosos. Los quiero, y día gratis. Bendiciones.